Usted está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion arroba proceso.com.deo. Pues, como le refería al inicio del programa, en el día de hoy se llevó a cabo una actividad, también una nueva actividad de protesta contra la reforma de la Constitución. Dentro de los participantes estaban los representantes del Partido Revolucionario Moderno. La reforma no la detiene nadie. Ahora bien, hemos decidido introducirla, iniciarla las próximas semanas, preferiblemente el martes. Lo que sucede es que los días que se iban a presentar la reforma ocurrieron hechos que hicieron que el presidente la frenara sabiendo que tenía el tiempo para iniciar el proceso. Según el diputado Elpidio Baez, las manifestaciones que se han escenificado frente al Congreso Nacional han impedido que se inicie el proceso de reforma constitucional para habilitar al presidente Danilo Medina. Pues, religiosos, artistas, políticos y organizaciones de la sociedad civil han coincidido en rechazar una modificación a la Carta Magna para eliminar el transitorio que impide al presidente de turno optar nuevamente por el cargo que desempeña o la vicepresidencia de la República. Mientras queden indicios de una posible modificación a la Constitución, porque todavía no se ha cerrado ese capítulo, todavía la legislatura está vigente hasta el próximo viernes 26, no bajaremos los brazos. Estaremos atentos, vigilantes. La democracia no va a aparecer en manos del gobierno de Danilo. En un hecho sin precedentes, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, encabezó una marcha multitudinaria que desafió la inclemencia de la naturaleza para gritarle a la mayoría peledeísta que compone el Congreso Nacional que la lucha por la defensa a la Constitución va más allá de cualquier organización política y de un cargo en el Estado. Ahora tampoco puedo ser indiferente, ahora tampoco puedo ser insensible debido a que se cree que se puede modificar una Constitución cada cuatro años con el único propósito de facilitar la continuidad en el poder del presidente de la República. Lo lamento, pero no lo puedo apoyar. Yo siento que esa es una forma hipócrita del presidente de mi partido hablar, porque si él le apenara, hubiese convocado los organismos responsables de dar respuesta en el partido. Previo al expresidente Leonel Fernández, el aspirante presidencial por el partido revolucionario moderno Luis Abinader, también concertó el apoyo de una multitud que, aunque su objetivo principal es sacar al PLD del poder, también se oponen a que se habilite al presidente Medina mediante una reforma constitucional. No permitiremos el surgimiento de un nuevo Pedro Santana, ni ningún Lilith y mucho menos Trujillo. No, no será bajo nuestro liderazgo. A las constantes amenazas de someter el proyecto de ley que convocaría la Asamblea Revisora para modificar la carta sustantiva, han salido al frente el partido quisqueyano demócrata cristiano, el PDI, el PNBC, las iglesias evangélicas, los constitucionalistas, ex generales de la Policía Nacional, el movimiento Marcha Verde, las amas de casas, los motoconchistas, Fenatrano, el movimiento rebelde. Y otros que, mediante la firma del libro por la constitución, han expresado su rechazo a las intenciones de variar lo establecido en la constitución del 13 de junio de 2015. Esta semana el tema de la reforma entra en una etapa crítica en virtud de que a partir del próximo martes, cuando está convocada la sesión del Senado de la República, solo restarán tres días hábiles para darle curso a un eventual proyecto que se presente ese día, debido a que concluye la primera legislatura ordinaria de este año. Si a decir del pidio Báez, el sometimiento de la reforma lo impidieron las protestas, el martes los defensores de la constitución estarán de vacaciones. Bueno, el caso del dengue sigue complicado. El infectólogo y pediatra Jesús Feris Iglesias denuncia que en lo que va de este año el dengue se ha cobrado la vida de al menos 40 personas, y que solo en el Hospital Infantil Robert Rick Cabral fallecieron ocho niños por la enfermedad en un solo fin de semana. A propósito de esto, Carmelo Soriano tiene un reporte. El dengue ataca a la República Dominicana. Las zonas más afectadas por la enfermedad, transmitida por la picadura del mosquito conocido como Aedes aegypti, son hasta el momento el Gran Santo Domingo, el Sur y el Cibao, de acuerdo a reportes de las autoridades de salud. Lo que estamos haciendo es capacitado el personal, tenemos capacitación prácticamente semanal. Niños y niñas son los afectados con mayor rigor, razón por la cual emergencias de hospitales como el infantil Robert Rick Cabral en el Distrito Nacional se mantienen abarrotadas. Allí madres esperan ansiosas los resultados de las analíticas que determinarán la suerte de sus hijos. Estoy aquí sentada esperando los resultados de otros que le hice para saber cómo van. Bueno, mareo, dolor de cabeza, fiebre. Un boletín divulgado por el Ministerio de Salud revela la muerte de tres pacientes y más de 3.400 casos confirmados, contrario a datos del Colegio Médico, cuyo titular denunció ocultamiento de información por parte de las autoridades sanitarias. Y si el Robert Rick solo tiene la semana pasada 14 casos, se supone que la cifra es mucho más elevada. Esto es una administración transparente y que todo lo tira a la calle, lo que no se puede ser del lenguado y estar hablando lo que no es. Tras este enfrentamiento, el ministro de la cartera realiza un monitoreo personalizado en sectores donde sus residentes corren mayor riesgo de ser infectados por el mosquito, como los barrios Tamboril en Santiago, Las Lilas en Santo Domingo y otros, ubicados próximos a Ríos y Cañadas, donde pide colaboración para detener lo que ya es considerado como una amenaza de epidemia. Eliminar los cacharros y los depósitos de agua en las viviendas, fumigar las casas, el uso del mosquitero. Facultativos recomiendan prestar atención a síntomas propios de la enfermedad. Esas matas que siempre tenemos, que le echamos agua o que la tenemos en el agua, no la podemos tener porque ahí se cultiva y se produce el mosquito. Es una enfermedad que puede matar, o sea, en el caso de que se lleve tardío al centro de salud. En lugares donde todavía no han llegado los operativos de salud, como el barrio Duarte en Herrera, del municipio Santo Domingo Oeste, piden auxilio. Hay bastante mosquito porque vivimos alrededor de Cañadas y por aquí no han venido a fumigar. La aglomeración de personas en zonas donde el agua es escasa, las lluvias por la temporada ciclónica y el clima caluroso por la época de verano, figuran entre las causales de la reaparición del dengue, según expertos. Puede complicar los riñones, puede complicar el hígado, puede complicar el cerebro porque puede haber convulsiones. Datos del Ministerio de Salud indican que el pasado año, entre enero y junio, la cifra de afectados fue de 1.558. A eso se debe que los números proyectados este año, en un periodo similar, han llenado de pánico a la población. Para Proceso, Carmelo Soriano. Usted está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion arroba proceso.com.deo. Bueno, pues quiero felicitar al buen amigo Ramón Álvarez y quiero coincidir con el gobernador provincial de la provincia Sánchez Ramírez, de donde es oriundo Ramón Álvarez, específicamente de la comunidad de Hernando Alonso, a donde nos ha invitado en más de una ocasión y a donde le hemos acompañado y nos ha recibido allí la gente de la comunidad, la gente de su familia. Pues la gobernación hizo un reconocimiento a Ramón Álvarez, que yo quiero compartir con ustedes y expresar mi alegría y mi solidaridad porque creo en los elementos que ha utilizado la gobernación para reconocerle. Vamos a ver. En compañía de sus amigos le han llamado el ángel de los pobres. Es por esa razón que la gobernación de Sánchez Ramírez, en representación de la comunidad de Hernando Alonso, en representación de la provincia de Sánchez Ramírez, en representación del país, quiere reconocer a ese hijo de esta tierra. Quiere reconocer a Ramón Álvarez. Bueno, felicitaciones reiteradas a Ramón Álvarez y a su familia. Vamos a dejarles a ustedes ahora con un resumen de las principales actividades políticas realizadas este fin de semana. El Partido Unión Demócrata Cristiana inauguró este domingo su nuevo local en la provincia de San Juan, ubicado en la calle Santo Mezquina Matías Ramón Mella, en el municipio de San Juan de la Maguana. Tras el corte de la cinta, Luis Acosta Moreta, Luis El Gallo, presidente de la UDC, tomó juramento a Joaquín Herrera como presidente de la organización en San Juan, quien junto a su esposa Angelina de Herrera, se comprometió a trabajar por el crecimiento del partido en esa zona. En su discurso, Acosta Moreta destacó que, al igual que en el 1855, un sureño como José María Cabral consolidó la independencia nacional, derrotando al ejército haitiano en la batalla de San Tomé. Hoy otro sureño, como el presidente Danilo Medina, consolida la soberanía dominicana creando un marco jurídico para regular la presencia extranjera en territorio dominicano. Hoy la defensa de la soberanía recae sobre un sanjuanero que ha manejado magistralmente la situación con los haitianos. Danilo es de Arroyo Cano. Danilo hizo un marco jurídico para enfrentar esa inmigración haitiana dirigida, manejada por los intereses de Estados Unidos. El presidente del Partido Reformista Social Cristiano afirmó que la alta tasa de desempleo en San Cristóbal, principalmente en el segmento de los jóvenes, es sumamente preocupante. Lo que dijo es una demostración del fracaso de los últimos gobiernos en políticas y estrategias de generación de empleos de calidad. Federico Antunvalle manifestó que el alto desempleo preocupa a la Cámara de Comercio de San Cristóbal porque deprime la economía y creen seriamente que podría seguir creciendo hasta llegar al 70%. Con la presencia de miles de personas, el senador Félix Nova dejó formalmente inaugurado su comando de campaña y la juramentación del sector externo en apoyo a su gestión legislativa en una actividad que sobrepasó la capacidad del local donde se realizó en Bonao. Desde temprano se concentraron cientos de guaguas repletas de personas de los municipios Quiedra Blanca y Maimón y de las diferentes comunidades y sectores quienes portando pancartas pedían al legislador cuatro años más por su trabajo. El mayor general retirado ingeniero Luis Darío de la Cruz Consuegra, presidente del Partido Comunitario Integrado PASI, hizo un encuentro en un local de la calle 14, esquina 23 de Los Altarrizos, donde varios dirigentes, incluyendo un movimiento, pasaron a formar parte del Partido PASI. Estos nuevos integrantes del PASI dijo que veían muy buenas propuestas de un partido nuevo que defendía el bienestar de los pobres y el libre derecho de cada ciudadano. Para Proceso, Nino Germán Pérez.